Muy buenas a todos. Quiero recordarles que en el curso de entrenamiento de Horacio Cacín se enseñan diversas técnicas que son aplicables a la doma de caballos para cualquier actividad, no sólo para freno de oro. El curso dura tan sólo una hora y media y es de fácil comprensión. Lo recomiendo. Hola, bienvenidos al canal de Losequinos.com. Esta es la tienda personalizada de Valeria Calvo. Acá les presento una yegua alazana, media ruana. Esta yegua tiene 1,48 de alzada y 4 años y medio con la primera etapa de doma. Tiene tan sólo dos meses y medio de doma, hace seis que se agarró, pero después estuvo tres meses y medio, estuvo suelta. Está a campo natural, está fuera de training, pero una yegua que está sanita, lengua sana, sana por donde la miren, y que lo que hay que hacer acá es darle continuidad. Esta yegua es para que le den trabajo un ratito todos los días y van a ver que en uno o en dos meses la yegua mejorará muchísimo seguramente porque es una yegua que es muy, muy mansa. Tiene un temperamento muy tranquilo y dejada como está y no presentó ningún problema con la cincha, no presenta ninguna cosa rara. Simplemente lo que hay que hacer es darle continuidad, que es lo que le falta. Esta yegua se encuentra en Chascomús, provincia de Buenos Aires. Está domada en la zona urbana, no conoce el campo, no se asusta de ningún ruido en la zona urbana. Está errada, conoce la manta, la ración. Es una yegua que tiene la primera etapa de doma y que lo ideal es que le den una buena continuidad. Alguien que sepa, que tenga conocimientos como para que no tome ninguna maña porque es súper nueva, nada más que eso. Pero acá ya se puede ver el potencial de mansedumbre que tiene. Tanto de abajo como de lomo, una yeguita fácil, de galope cómodo, de lindos movimientos, que está muy prolija, domada. Tiene buen retroceso, responde muy bien a la rienda, de fácil manejo. La pueden venir a probar cuando quieran. Les recomiendo que miren todo el video hasta el final, así pueden ver bien todos los detalles. Esta yegua es para que la agarre alguien que sepa o Guisirulegui, por ejemplo, que le pueda dar continuidad en el campo. Y les puedo asegurar que va a avanzar muchísimo en poco tiempo porque es una yegua que tiene buena cabeza en cuanto a capacidad. Es una yegua fácil, de fácil entendimiento. Es cruza de cuarto de milla con una yegua mestiza. Bien. Y se encuentra en una chacra en Chascomús. Vamos a continuación con todos los detalles y les recomiendo que miren todo el video hasta el final. Bien. Acá tenemos una yegua a la sana ruana. Bastante, bastante ruana es. Una yegua que tiene cuatro años y medio, que tiene seis meses de doma. Se encuentra en Chascomús, provincia de Buenos Aires, acostumbrada a la manta, a las cerraduras, a la ración. Muy, muy mansa. Esta yegua es para que la puedan continuar, que puedan seguir trabajándola. Mancita para levantarle las manos, las patas. Tengan en cuenta que se va a desarrollar muscularmente, se va a desarrollar mucho más todavía. No es muy ruana, que digamos. Viste que no es muy, muy... No es muy sana. Sí. Viene que tiene acá estas particularidades de más clarita, pero... para ruana les falta... es muy poquito. Tiene muy poquito de las particularidades del ruano. Bueno, ahí mostramos los aplomos. Sanita de manos. Acá se puede ver más clarita la clina. Mancita de lomo. Mancita de orejas. Ahí vamos a mostrar los dientes. Y ahora vamos a mostrar los ojos, que tiene lengua sanita. No, se ve perfecta. Cuatro años y medio. Esta es un poquito cerca de los dos ojos. ¿Ven? Esto es parte del pigmento. No es que tiene una nube. Es simplemente que un poquito cerca de los dos ojitos. De ojos. Eso quiere decir que le falta un poquito de pigmento. Nada más. El animal ve perfectamente. Eso lo explico para la gente que no sabe. Que por ahí dicen o preguntan. A ver si el zarco ve igual. Y por ahí, cuando tienen el ojo totalmente celeste. Por ahí obviamente que les molesta un poquito más el reflejo, el resplandor. Pero ver ven bien. Que les moleste el reflejo no quiere decir que vean mal. Y cuando tienen así una manchita en el ojo, no les afecta absolutamente nada. Estamos hablando de cuando tienen el ojo todo celeste por completo. Esto es apenas unas manchitas en los dos ojos. Bien. Una yegua muy, muy mansa de abajo. Esto no lo tienen que hacer. Nosotros lo hacemos para que vean la mansedumbre. Que no tiene ningún tipo de mala intención, de maldad. Muy, muy mansa. Bien, vamos a ensillarla ahora. Sí, está bien. Esta yegua la andan dos chicos de lancado inclusive. La pueden andar en pelo tranquilamente. Muy, muy tranquila. Y la pueden andar en la zona urbana que no se asusta de nada. La vamos a ensillar con un recado tradicional de nuestra zona. Sincha de lona, cinco dedos del sobaco. José, esta la han probado con montura. También. Bien. La han andado un par de veces con montura de polo. También. Pero a lo que más está acostumbrada es al recado. Ahí vamos mostrando la cinchada. Ahí está. Ven que cincha de lona. A cinco dedos del sobaco. Ven que se vea una cosa. Bien. La yegua está muy, muy tranquila. No, está con llave. Callate, gordo. Bien. Frenito. Una barrita de pata de cuatro dedos. ¿Sí? Ahí está. Bien. Es igual que no tiene ningún tipo de resistencia a la hora de la ensillada. Remansa. Pero no evita. ¿Sí? Les quiero mostrar bien la postura del freno. Y ahí está. El largo de la barbada. Ahí vamos con la montada. Bien. La pueden venir a probar cuando quieran. Esto que hace Juanjo de darle una vueltita para que el animal reconozca a las hinchas. Siempre son recomendaciones que están bien sugerirlas. Sobre todo en animales nuevos como esta. No cuesta nada. Uno ahí ve que el animal está tranquilo. Se queda quietita en la montada. Y ahora la vamos a llevar a un terreno que tenemos allá para poderla mostrar. No salió con el lombo duro ni nada. Una yegua muy mansa. Muy tranquila. Bien. Bien. Ahí vamos a mostrar las marchas. Ahí tengan en cuenta que esta yegua, en estos seis meses, debe hacer tres meses y pico que no se ha trabajado. Se domó durante dos meses, dos meses y algo. Después el resto del tiempo estuvo suelta. Y está fuera de training por completo. Está sin andarse. Acá el tema es que lo que mostramos es la mansedumbre. Esta yegua tiene un potencial de mansedumbre muy interesante. Pero hay que seguirla. Es una yegua muy nueva. Que la tienen que continuar. Que sirve para distintas disciplinas. Ahí vamos con el tranco, trote y galope. Pero tiene una yegua que tiene reacciones de caballo nuevo. Que por ahí es como que no alcanza a entender lo que el jinete le pide. Cosas normales. La estabilidad en el galope inclusive. Todo lo normal que tiene un caballo con tan poquito tiempo de doma. Lo bueno es que es muy mansa. Entonces esta yegua, donde la trabajen, uno o dos meses. Les puedo asegurar que se notaría enseguida. Porque se va a notar enseguida el trabajo. Porque está muy bien encaminada. Pero le falta trabajo. El dueño por cuestiones personales no la pudo continuar. Y por eso es que se encuentra en este punto de trabajo. Ven que ya en la medida que va pasando el tiempo. Que la vamos trabajando. Ella se va ordenando cada vez más. Está bien domada, prolija. Hay que seguirla. Nada más que eso. Después no conoce el trabajo en hacienda. Solamente trabajo de esta manera. Y andándola en la zona urbana. Después en el campo no la trabajaron nunca. Bien, ahí vamos con una sujetada. Seguro que mete bien las patas. Y tiene buen retroceso. Ahí estamos. Y se va muy tranquila. Muy tranquila. Bien. Muy linda. Muy linda. Ven que está acostumbrada a todo tipo de ruidos. A los autos, a los perros. Ahí la mostramos con el poncho. Se comunican con Valeria en losequinos.com Ahí estamos. Bien. Pasan autos con música. Ella, ningún problema. Súper tranquila. Como verán, están acostumbrados a comer ración. Los tres ejemplares. Dale, dale, ponéselo. Dale, dale, ponéselo. Dale, dale, ponéselo. Gracias por ver el video.